Bueno, tengo esta motocicleta que no arranca, si tiene chispa y si trae gasolina, entonces vamos a checar lo que es el carburador, aquí con el tornillo de drenado, con un recipiente limpio vamos a vaciarlo y checar que no tenga agua lo que es el carburador. Ya drené lo que es la gasolina, tiene un poco de sucio, no tiene agua, entonces vamos a quitar el carburador y revisarlo, también muchas veces lo que pasa es que las espreas se zafan y caen y hace que la motocicleta no arranque, entonces vamos a desmontar el carburador y lo vamos a revisar a fondo. Para quitar lo que es el carburador vamos a quitar lo que es la manguera del aire, del filtro de aire, vamos a quitarle la tuerca del émbolo de balchicote de acelerador y las dos tuercas que agarran el carburador, la admisión de la motocicleta y la manguera de la gasolina. Recuerden cerrar la llave para no tirar gasolina. Bueno, ya tengo en mi mano lo que es el carburador, entonces vamos a proceder al desmontaje para revisarlo, que es lo que está pasando, puede que esté tapado en esas espreas o que esté una esprea caída como les comentaba anteriormente. Vamos a quitar lo que son los tornillos de la cuba del carburador. Entonces, vamos a quitar. Vamos a revisar lo que es lo que es el flotador. Vamos a revisar la aguja del flotador, que es esta. Vamos a ver si enfoca bien. Ahí está. Pero al parecer no tiene sucio lo que es en la entrada o el orificio donde asienta la aguja del carburador. Pero también, si pueden ver, tiene como algún plástico o muchas veces lo que hacen los mecánicos es que a la hora de montar el carburador echan silicón lo que es el área de la admisión y la gasolina. Pues, obvio, se lleva el silicón y este puede que llegue a caer lo que es dentro del carburador. Activa contra luz, ustedes pueden revisar que estas espreas estén libres. Tiene que verse la luz a través de ellas. Vamos a ver qué enfoque. Pues, ahí está. Entonces, vamos a quitar esta otra y vamos a lavar lo que es el carburador. Lo vamos a lavar bien y lo vamos a sopletear. Con aire a presión, sin problema alguno, lo podemos sopletear. Es importante no moverle a la esprea de aire, ya que si no, esto modificaría lo que es la mezcla en el motor y puede que el motor quede fallando, que consuma mucha más gasolina o que en su defecto le haga falta gasolina a la mezcla. Bueno, ya lavé el carburador, ya voy a proceder al armado. Entonces, todo en su lugar, ya todo limpio. Eso permite el paso del combustible. Lo vamos a apretar. Listo. La aguja del combustible, la del flotador. Vamos a montarla. Es importante también que no mover lo que es la lineita donde pega la aguja de combustible, ya que si por error o queremos ajustar lo que es el carburador para que entre más gas o menos, esto puede afectar el funcionamiento. De la misma manera puede que quede tirando hasta combustible el carburador. Entonces vamos a poner su cuba, su tapa, para poner el carburador en el motor nuevamente y checar la motocicleta. Y esperando haber solucionado la falla. Vamos a terminar aquí. Monté el carburador. Entonces vamos a checar. Ya puse también una bujía nueva aprovechando que tenía desarmado. Esperemos que arranque la motocicleta. Como pueden ver, esta falla se ha solucionado lavando el carburador. Como les digo, en cada caso son diferentes. Entonces tienen que hacer las revisiones necesarias cuando una motocicleta se apaga o cuando no funciona de la manera adecuada. Espero que les haya servido este video. Pues hasta la próxima. ¡Suscríbete!